Soy el Dr. Jimmy Ciprián, gerente de Desarrollo Estratégico para Consumo Masivo de Sanofi, Centroamérica y Caribe. Y hoy vengo a contarles que desde el 2004, el 29 de mayo, se celebra el Día Mundial de la Salud Digestiva. Es una iniciativa de la Organización Mundial de Gastroenterología para incrementar el conocimiento sobre las enfermedades digestivas, impulsar su prevención, tratamiento y sobre todo que aprendamos a identificarlas. Ya que el aparato digestivo juega un rol importante en la absorción de nutrientes que nos proveen los alimentos y así convertirlos en energía. En nuestro aparato digestivo habitan billones de microorganismos que forman un ecosistema propio llamados microbiota o flora intestinal, los cuales pueden ser beneficiosos o dañinos. Y dentro de las principales molestias digestivas que se pueden identificar están el estreñimiento, la diarrea, la sensación de pesadez, la inflamación, el dolor abdominal, la halitosis. Por lo que una alimentación sin balance, el exceso de sustancias químicas nocivas, la contaminación de las aguas, el abuso de antibióticos o hábitos incorrectos de higiene son alguna de las causas que desequilibran la microbiota intestinal. Es vital la presencia constante y suficiente de nutrientes, fibra, hidratación, así como incluir probióticos dentro de la dieta que favorezcan la microbiota intestinal. Nuestra salud depende de la alimentación y de un correcto balance de la microbiota intestinal para que el sistema digestivo pueda funcionar correctamente. La prevención está en tus manos.